Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos me olvida después Entre las cosas que hago y las que digo paz Siempre conmigo es mi sombra fiel Ningún juego de niños es tal como estoy No como, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí me robaría la razón Mío, ese hombre es mío A media espero, mío, mío, mío Para siempre mío Ni te le acerques, es mío Con otra pero mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona en cero Dispuesta a luchar Con tal de defender lo que quiero Morir o matar La vida no vale nada Cuando quien amas va Marcando sueños en tu corazón Y él me gustaría feliz Si un día por ti Él me eligiera a mí Mío, ese hombre es mío A media espero, mío, mío, mío Para siempre mío Ni te le acerques, es mío Con otra pero mío, mío Mío, ese hombre es Nada ni nadie me lo quitará Nada ni el mundo nos separará Mío, ese hombre es mío Mío, ese hombre es mío A media espero, mío, mío, mío Para siempre mío Ni te le acerques, es mío Con otra pero mío, mío, mío Ese hombre es mío Mío, mío, mío Mío, mío, mío Gracias por ver el video.